Hola, bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. Futuras mutaciones del coronavirus y vacunación. Ante la campaña de vacunación que va a comenzar en España mañana mismo, domingo, 27 de diciembre de 2020, me parece que es indicado ofrecer algunos comentarios y reflexiones sobre esta campaña para intentar erradicar el coronavirus. Ciertamente, me parece aconsejable, desde mi punto de vista, que la mayor parte de la población, o prácticamente toda la población, si puede ser o casi toda, se vacune para evitar lo más posible nuevas fuentes de contagios, etc. Sé que esto es muy difícil porque si se vacunara el 70 o el 80% de la población sería lo más apropiado, pero es difícil conseguir esas cifras. En cualquier caso, tampoco hay que ser, creo yo, demasiado optimista porque hay todavía muchas cuestiones que no se conocen de este virus, del COVID-19, y que, por tanto, hay que tener una cierta precaución. De hecho, por ejemplo, un eminente inmunólogo de Harvard, Michael Mina, inmunólogo y epidemiólogo, pues ya dice que hay que pasar a la acción y que también plantea distintos problemas que quizás vayan a surgir con este proceso de vacunación en relación con la variación de las cepas, que sean más contagiosas, etc. De hecho, el mismo dice lo siguiente. Iniciar la vacunación con una cifra elevada de casos aumenta el riesgo de que surja una variante con las mutaciones precisas para evadir la inmunidad de la vacuna. Ciertamente, esto es un toque de atención a la comunidad internacional, a todos los países, a los ministerios de sanidad, también de los diversos países del mundo, porque es verdad que ya se conoce, ha salido en los medios de comunicación, que hay varias variantes del coronavirus, varias cepas últimas que han surgido, como por ejemplo la del sureste de Inglaterra, especialmente, que dicen que es hasta siete veces más contagiosa que la anterior, y la de Sudáfrica, que dicen también que es algo más contagiosa. Y ya estas cepas, nuevas cepas, por ejemplo la de Inglaterra, parece que ya está presente en España y en otros países de Europa, según las últimas investigaciones y datos al respecto. Esto plantea una serie de grandes interrogantes, además sobre la efectividad de la vacuna, porque también hay que considerar, y lo dice también este epidemiólogo, que hay millones de infecciones en curso en todo el mundo. En ese sentido, también hay que considerar que el coronavirus muta de promedio dos veces al mes, tiene dos mutaciones al mes. Pero, claro, si hubiera un fenómeno de evasión de la inmunidad, o dicho de otra manera, que por estas cepas hubiera un cierto número de personas vacunadas que no respondieran a la vacuna y que no consiguieran inmunidad, pues después de una serie de días, después de poner la segunda dosis, estas personas tendrían que ser vacunadas de nuevo. Se cree que la inmunidad de la vacuna, según han dicho algunos expertos, con investigaciones que han realizado, que dura como mínimo ocho meses. Pero esto está por ver todavía. Y si estas cepas fueran resistentes a la vacuna, la de Inglaterra y la de Sudáfrica, pues sería un problema de gran magnitud. De hecho, un investigador gallego, Federico Martínón Torres, aconseja incluso, y junto con otros científicos, diversificar las vacunas. También hay otra cuestión importante, que no se sabe con seguridad si la eficacia alta que tiene esta vacuna de Pfizer y la de Moderna y otras del 95 por ciento, del 90 por ciento aproximadamente, después de unos pocos meses podría bajar sustancialmente. Tampoco se sabe con seguridad. Además, existen muchos millones de personas sin vacunar en el mundo. La gran parte del mundo está todavía sin vacunar y en los próximos meses y el próximo año, pues seguirá habiendo una parte muy considerable de población a nivel mundial que no estará vacunada. El que existan distintos tipos de vacunas es muy importante porque así se pueden distribuir en mayor cantidad de dosis a distintos países del planeta. Por otra parte, hay también más dudas, por ejemplo, en relación con el desarrollo de estas nuevas cepas del COVID-19 y si surgen otras nuevas todavía desconocidas, como es lógico, y qué resultados van a producir si es que los producen o al final pueden ser vencidas por las vacunas que ya están desarrolladas. Pero además hay otra serie de problemáticas asociadas. Por ejemplo, una cosa es la distribución real de la vacuna contra el COVID-19 y otra cosa es la teoría que se dice en los diversos países. Pues hay que almacenarlas correctamente a temperaturas muy bajas, en el caso de la de Pfizer. Luego hay que, también hay viales que son como de cinco dosis en vez de una dosis individual, lo cual complejiza más el proceso de vacunación, etcétera, etcétera. Luego también hay otro elemento esencial que es que es una vacunación voluntaria, no obligatoria, y eso indica que puede haber un 20 o un 30% de la población que no se la quiera poner la vacuna contra el COVID-19. Y eso hace que pierda eficacia la vacunación masiva, porque ya no será masiva de ninguna manera. Además, hay otra cuestión a considerar y es que, pues al final del próximo año, del 2021, igual se llega a vacunar en España, pues al 50, al 60% de la población. Si se vacuna entre el 40 y el 50%, quedaría otro 50% de población en España que estaría sin vacunar. Y entre esa mitad de la población española se podría seguir difundiendo el coronavirus. Habría todavía muchos casos de contagios o bastantes casos de contagios, aunque hubiera una mitad de la población ya vacunada. Pero la otra mitad estaría sin vacunarse. Hay que tener en consideración, hay que valorar que España tiene 47 millones de habitantes. Si se vacunaran, pues 15 o 20 millones de personas, que es mucho decir, ya veremos al final cuánta gente se vacuna de verdad, con estadísticas reales y efectivas y comprobables y verificables, pues la situación todavía puede ser compleja. Aunque es cierto que esa mitad de la población ya vacunada, o el 40%, vamos a suponer, aparentemente está inmunizada durante ocho meses. Ya veremos también si eso es así o durante un año, vamos a poner en el mejor de los casos. En cualquier caso, pues la situación no es sencilla. Y hay otro punto a considerar muy importante, que con el inicio del turismo masivo, posiblemente el próximo verano o finales de otoño aproximadamente, y de los viajes ya más abiertos a todas las personas en principio, al existiría las vacunas, pues la situación se puede volver a descontrolar, ya que las nuevas cepas saltarán de unos países a otros y quizás haya que crear nuevas vacunas y volver otra vez a empezar, con lo cual se formará una especie de círculo vicioso, porque las nuevas vacunas que sirvan contra las nuevas cepas igual también tardan en desarrollarse pues varios meses, medio año, el tiempo que sea, y estaremos en un círculo aparentemente sin fin. Esperemos que esto no sea así y que al final todo se resuelva de la mejor forma posible. Muchísimas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. Saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando y Hablando de Filosofía de México y por último decir que los que lo deseen pueden compartir este vídeo en sus redes sociales, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre. Gracias.